Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amiga Manny Wizard y hoy me encuentro con mi amiga María Coco Hernández. Bienvenidos a su canal Wizard TV. El día de hoy les vamos a presentar la película Sé de Venganza en la Sangre. Para mí fue un gran honor haber trabajado con una gran actriz como tú, Manny. Muchísimas gracias, de verdad. Y pues ella y yo somos en esta historia hermanas, pero por las malas decisiones de nuestros papás fuimos separadas desde bebés, ¿verdad? Pero el destino fue caprichoso a nuestro favor. Esta película está llena de sustenso y drama. Estamos seguros que será totalmente de su agrado. Fue grabada con mutilería, técnicos, actores profesionales. Y lo más importante, que nadie salió lastimado. Y recuerden amigos, suscribirse al canal. Tocar la campanita para ver todas las notificaciones de las nuevas películas. Y muchas gracias por su apoyo amigos. Y saquen las palomitas. Que la disfruten. Tú serás el amor de mi vida. La dueña de todo esto. Y para mi hija, ¿a ella qué le dará? ¿Y tú qué haces aquí? Te dije que no te quería volver a ver. Ella se llama como su papá, Fernanda. ¿Y a mí qué chingados me importa? ¿Cómo le pusiste a la criatura? De seguro fue muy difícil encontrarle el nombre. ¿Quién sabe con cuántos te revolcabas? Con el único que estuve fue con usted. Usted me dijo que me quería. ¡Estás loca! No me quieras achacar el paquete. ¡Lárgate de aquí! Me prometiste que te casarías conmigo. Me dijiste que me amabas. Por eso me entregué a ti. Ella es tu hija. Ya te dijo mi esposo. Lárgate o llamaré a los hombres para que te saquen las rastras. Lo pagarán, lo juro. No sé qué pretendía. Tal vez quería dinero o algo. Para la próxima vez que te pienses revolcar con las criadas, por lo menos asegúrate de no embarazarlas. Tú, mi amor, eres la única rentería, la heredera de todo esto, mi Soraya Rentería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fer! ¡Córrele! ¡Córrele! Parece que tu jefita se dio un pasón. ¡Mi jefecita! ¡Córrele! Pobre de la Fernanda. Toda la vida batallando con el vicio de su jefa. Por cuidarla, nunca hizo nada de su vida. Pues a mí me platicó que cuando estaba chamaca, le pagaba por estudiar en una escuela bien fifirisnice. Si será el pendejo. Le ofrecieron una beca porque tenía buen coco. Pues es lo mismo, le pagaban la escuela, ¿no? Sí, pero ya saben, primero la familia. Ella nunca iba a dejar sola a su jefecita. Ojalá que la doña agarre el rollo. A estas alturas con el vicio, está cabrón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está bien, no te preocupes, está durmiendo. Vamos a hablar. ¿Cómo está? ¿Cómo está? El curro me dijo que estaba mal. Ay, ese para mí, Totero, ni sirve. Pero está bien, no se alcanzó a picar. Ay, gracias a Dios. ¿Dónde agarró esta chingadera? Eso sí, no sé, yo entré y estaba a punto de hacerlo, pero se la quita a tiempo. Gracias, amiga, te agradezco mucho. Tú sabes que siempre se da sus mañas para conseguirlas. Ya sé, como quisiera sacarla de esta maldita pobreza. Necesito llevarla a un lugar que la atiendan, pero no tengo el dinero. El problema es que ella no quiere nada de ayuda. En eso tiene razón. Mi madre, desde hace mucho tiempo, perdió las ganas de vivir. Ay, amiga, como lo siento. Yo sé que siempre has hecho lo mejor para poder ayudarla. Pero yo sé quién es el culpable de todo esto. Te lo juro que me las voy a cobrar. Escúchame, tú sabes que la gente con dinero es intocable, amiga. Y la gente como nosotros no nos podemos dar el lujo de pensar en venganza. Te lo juro por mi madre, que es lo más sagrado que tengo. Que me las voy a cobrar. Te lo juro. Te lo juro por esta. Te lo juro por esta. La misa estuvo muy bonita. A mi papá no le gustaba nada de esto. La misa es para consuelo de nosotros. Tu padre ya le está rindiendo cuentas al creador. Yo sé que no es el momento. Pero necesitamos hablar de los pendientes que dejó don Fernando. Mañana. Hoy no tengo humor para eso. Bernardo, tú encárgate de todos los asuntos. Tú sabes que siempre fuiste como un hijo para él. Tienes toda nuestra autorización. El licenciado Rivera dijo que el testamento se leerá hasta dentro de dos semanas. Es por demás la lectura de ese papel. Soraya es la única hija. Es obvio que le dejó todo a ella. Eso es mero trámite. Pero se tiene que hacer. Por favor, ya dejen de estar hablando de eso. Dejen que acepte que mi padre ya no está aquí. Y luego hablamos de los negocios. Tienes razón, mi amor. Mejor las vamos a dejar para que descansen. Cualquier cosa, tía, me llamas. Tengo que hacer una diligencia, pero regreso más al rato. Mijo, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por todo. Yo también me voy a descansar. Todo esto me dejó muy agotada. Mamá. ¿Te puedo preguntar algo? Claro que sí, mija. ¿Por qué odiabas tanto a mi papá? Ya vas a empezar. Yo en realidad estoy muy cansada. No tengo ni humor ni ganas de hablar de eso. Apenas te fuiste. Y te extraño bien mucho. Ay, cabrón, qué cansado. ¿Cómo está tu mamá, Fer? Está bien. Solo fue un susto. No alcanzó a picarse. Y tú, para la otra que me metas un pinche susto así, te voy a agarrar a putazos. Pues a mí me dijeron. Pues a mí me dijeron, avísale a la Fer, su jefecita se puso mal. Pues yo que iba a pensar, siempre lo mismo. Ah, ¿cómo eres, güey? Si para los pendejos no se estudia. Claro, yo estudié. Lo bueno que no pasó nada. Tu jefecita está bien. No está bien. Oh, pues. No que sí está, luego que no está. Ya déjala hablar, ¿no? Mi mamá necesita ayuda. Necesita irse con un especialista o alguien que la levante. ¿Como un loquero? Mira tú nomás diciendo tonterías. Oh, no le hagas caso, Fer. Tu mamá no está loca. No. A estas alturas, no lo dudo, la verdad. Mi mamá necesita ayuda de un psicólogo. A eso me refería yo, cabrón. Uy, Fer. Está bien cabrón. Esos doctores cobran un friego de lana. Ya sé, carnal. Por eso necesito la feria. Necesito conseguirla. Pues nosotros tenemos unos compas. Que nos han invitado a trabajar con ellos. Nomás que sí te digo que no trabajan derecho. Si de plebes no andábamos en eso. Menos ahora. La Fer no se va a querer meter en ese negocio. ¿Me estás diciendo vieja, cabrón? No, ¿cómo crees, Fer? Si tú eres la más lista, siempre nos sacas de broncas. Pero tú nunca te has querido meter en cosas chuecas. Las cosas cambian. ¿De qué sirve que me he portado bien? ¿De qué sirve que me gustan hacer las cosas bien? Si mira, ¿cómo estamos? ¿Se acuerdan cuando nos hizo regresar la bolsa con las tarjetas y la lana que encontramos en el basurero? Sí, era un buen de feria. La cosa que ni las gracias nos dieron. ¿A poco de veras estás pensando dejar de jugar limpio? Este mugrero en el que vivimos nunca nos va a dejar jugar limpio. Yo jalo contigo para lo que sea. Yo también. Cuenta conmigo. A ver, supido mi limosna. Porque ya tengo ganas de ir a sentarme a un buen restaurante y echarme un vistazote a Sira. Ay. Yo quiero comprarme una computadora de las buenas. La que armé con partes del basurero. Ya no quiere jalar. Tú siempre con esas mamadas. Como si de veras le entendieras. Claro que sí. Le sé más de lo que te imaginas. El FBI me debería de dar jale. Ya déjese de pendejadas. A ver Fer, ¿qué estás pensando? A ver, ¿qué decían de sus amigos? Tenemos unos compas que se dedican a vender drogas. Siempre nos han invitado. Allí está un buen de feria. ¿Estás loco, güey? ¿Tú crees que yo me voy a meter a esas chingaderas? Si de eso se está muriendo mi mamá. Estás pendejo. Deberíamos de asaltar gente. Carteras, celulares, dinero rápido y seguro. ¿Seguro? No, ahorita toda la gente anda armada. Al último nos sale el tiro por la culata. ¡A huevo! Tengo una idea. Y es más segura. La chingona. Miren, así está la onda, ¿eh? Pónganme atención. Pónganse bien chingones. Empezaremos vigilando la zona más rica de la ciudad. Sus horarios de salida. De llegada. Si tienen empleados domésticos. Si tienen perros. Si se van de vacaciones, todos, absolutamente todos, ponen chingones. ¡A 수� dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso no es para mí. Es la ley de la vida. La mujer debe quedarse en su casa, cuidar a su esposo y a sus hijos. Eso era antes. Los tiempos han cambiado. Ya llegará el día. No quiere decir que no me voy a casar. Ay, estas nuevas generaciones. Tienen la cabeza más cerrada. Cambiemos de tema mejor. Mira, Bernardo va a venir esta noche a cenar. Tendré todo listo. Sí, algo se trae. Bueno, tal vez quiera poner la fecha de la boda. No es el momento. Además, no tengo ánimos para preparar bodas. Apenas hace unos días que falleció mi papá. Eso es lo que hubiera querido tu padre, que tuvieras un hombre a tu lado. ¿Y de cuándo acá te importaba lo que decía mi padre? Si siempre lo trataste mal, lo ignorabas. Esas son cosas de pareja. Si él y yo no estábamos bien, no tiene nada que ver contigo. Tienes razón, mamá. Pero si eras tan infeliz con mi padre, ¿por qué no lo dejaste? ¿Qué pasó? ¿Te engañó? El matrimonio es para toda la vida y por sobre todas las cosas, hija. Exactamente, mamá. Por eso mismo no me voy a casar con Bernardo. No estoy segura de querer hacer eso. Bernardo es diferente. Ay, mamá. Mejor me voy a trabajar. ¿Y qué pasó, brother? ¿Ya convenciste a Soraya de casarse? No, nada de eso. Pero el trato ya está hecho. Solo es cuestión de que ponga la fecha. ¿Trato? ¿Ya todo lo ves como negocio? Pues sí. Siempre ha sido un negocio. Y no es que no le tenga cariño a Soraya. Es más, de vez en cuando le puedo hacer sus favorcitos. Sigues clavado con Karina, ¿verdad? Karina siempre ha sido la mera mera. Ella lo sabe. Lo de Soraya es un negocio. ¿Tú bien lo dijiste? Bueno, pues espero que cierres ese trato. Porque el tiempo corre y necesitamos feria. La verdad que sí. Porque el banco pasa jode y jode y jode. Quieren embargar la casa, el coche y otras cosas más. Mira, no es necesario que te cases. Solamente convéncela a que te firme un poder o algo así. Con eso se arma. Oye, Marta me dijo que sí. Solo es cuestión de que yo convenzca a Soraya. Bueno, pues apúrate. No se te vaya a echar para atrás o te cache de infiel. Ah, ¿cómo me jodes? Tú déjame a mí hacer lo mío y tú haz lo tuyo. Mejor consigas dinero en el banco. Sí, ya hablé con un prestamista. Hoy mismo me presta el dinero. Ah, pero eso sí. Quiere garantías. Dile que no se preocupe. Dale lo que pida. En cuanto tenga acceso al dinero de la rentería, lo liquidamos y ya. Está bien. Hoy mismo arreglo eso. Muy bien. Ahora me voy a ver a mi futura mujer. Y a ver qué pendientes dejó su papá. Espero y ahora sí afloje. Tú consigue eso. Tú a mí déjame el trabajo pesado. ¿Pesado? Conquistar a Soraya es un placer. Es un mujerón. Ahí te vieron. Como les dije, cuenten conmigo como quieran y cuando quieran. Yo pienso que la casa que les dije es la mejor opción. Porque tiene un chingo de cosas de valor. Todas son muy buenas opciones. Y vamos a entrar a todas, poquito, poquito, con carnita y ya verán. Primero la que les dije. Esos fulanos cargaron maletas en el carro y se fueron. La casa está sola. ¿Neta curro? ¿Estás seguro que no había alguien más? No, nada. Vigilé casi todo el día. No se vio movimiento. Nada más esos cabrones saliendo. Esa es buena opción. Si la casa está sola, podremos buscarlo de más valor. Bueno, pues no se hable más. Que se haga hoy el business. Bueno, miren. Yo ya conseguí un buen fierro. Ay, no mames, ratoncito. Bueno. Nos la llevaremos por protección. Pero no la usaremos, ¿eh, güeyes? Así que chiste. Pues si no somos asesinos, carnal. Vamos a entrar. Agarramos las cosas valiosas y nos pegamos, cabrón. Simón, de volada. Entrada por salida. Ok. Entonces, nos vemos al rato, ¿eh? Chau. Nada más voy a ver a mi jefa. Ay, jocan, muchachos. Encontré pues algo bueno. Porque yo ya traigo ganas de echarme una buena chela. Pues a mí se me antoja un pulquito. Este cabrón de roder. Chingada mal. Ya nos está aplazando los pagos otra vez. Es hora que le demos una calentadita, ¿qué no? Todo lo que quiere es solucionar a chingadasos, hermano. Es la mejor forma que los paguen. Siempre nos funciona. Ay, hermano. Por eso yo soy el cerebro. Vamos a amenazarlo. Nos vamos a ir con su familia sobre su trabajo. Nos vamos a ir con todo sobre él. Déjame darle una chinga. Yo estoy más que puesto. Ay, hermano. Ya, dame algo de tomar. Deberíamos de contratar gente para que los limpie la casa. Y los atienda. Ya te dije que no. Nosotros vamos a mover y atendernos solos. No necesitamos de nadie. Sí, eso siempre lo dices porque yo siempre hago todo. Y por cierto, ¿ya investigaste a los nuevos clientes? Sí, al parecer quedó en quiebra, pero se va a casar con una mujer que tiene mucho dinero. Muy bien. ¿Y qué información me tienes en caso de que no quieran pagar? Tiene un amante. Muchas deudas. Pero ahí tengo toda la información. Muy bien. Muy buen trabajo. Pero igual hay que pedirle garantías para poder amarrar el trato. De eso te encargas tú. Yo solo soy tu mandadero. Por eso eres mi hermano menor. Y puedo mandarte a hacer lo que yo quiera. Pues ya me jodí. Tal vez pudiéramos conseguir a alguien. Pero no para que trabaje en la casa, sino para que cobre las deudas. Mejor yo las cobro. Tú contrata a alguien para que lo limpie. Tenemos mucho dinero y nunca lo disfrutamos. Ah, ¿cómo no? Te compré esta casota. Te llevo a ver las viejas. Y te compro todo lo que tú quieres. Ese no es el chiste. Ese es un chingo de trabajo. Nomás somos tú y yo. Ya te dije que aquel que piensa soy yo. Y ya veré. A ver qué es lo que más nos conviene. Sí, pues ya sé que yo soy el tonto de la familia. Yo no lo dije. Conste. Tú lo dijiste. Pero ya sabes. Tú eres el hermano menor. El más chaparrito. Yo siempre te voy a cuidar, cabrón. Yo sé, hermano. Yo no sé qué haría sin ti. Dale, pero no se agüite, cabrón. Tómale. Tómale. Mamá, ya llegué. Otra vez. Mamá. 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 ¡Mamá! ¿Qué hiciste? ¡Ay, no! ¡Ay, no, mamacita! ¿Aquí está mucho, ve? Ella ya está en un lugar mejor. Está descansando. Mamacita, linda. No, no. Mamacita, linda, no. No, mamacita, linda, no. No, mamacita, linda, no. No, no, mamacita, no. No, 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 no. Descansa, mamacita, linda. Ya no vas a estar triste. ¿Ahora qué vamos a hacer, hermanita? Tenemos que avisarle a las autoridades. Sí. Yo me voy a encargar de eso. ¿Para lo del funeral? ¿Tienes algo ahorrado? Tengo unos centavitos nomás. Pero eso no es suficiente. Ahorita está saliendo más caro morir que vivir. Pero tú no te preocupes. Voy a hablar con los del barrio para hacer una coperacha. Maldita pobreza. Maldita pobreza. Fer, lo siento mucho. Nos acabamos de enterar. Ahora sí fue de a de veras el pasón de tu jefecita. Ay, cabrón, tú siempre tan imprudente. ¿Qué no ves? Déjalo. No pasa nada. Lo hecho, hecho está. Ya no está mi madre. Bueno, yo me voy a mover con los vecinos para ver cuánto juntamos para el funeral. Y voy a hablar con las autoridades. Gracias. Ustedes hagan algo, ¿eh? Móchense. ¿Entendieron? Claro, claro, Fede. No me dio tiempo de conseguir la feria para sacar a mi madre de este infierno. Ni modo, Fer. La vida es muy injusta con nosotros los de abajo. Entonces el jale de esta noche siempre no se va a hacer. ¿Y tú con tus imprudencias, qué no estás viendo? Pues yo nomás decía, de ahí podía sacar el dinero para el funeral de doña Amelia. Pero no es el momento de hablar de esto. No. El curro tiene razón. Ya tenemos todo para hacerlo esta noche. Ya está todo coordinado. Haremos el jale. ¿Estás segura? ¿Ese jale se puede esperar? Estoy segura. Ya que no le pude dar a mi madre una vida digna, le quiero hacer un funeral muy bonito. Haremos el jale el día de ahora. Con esto queda cerrado el trato con los Romero. Mi papá ya tenía todo listo. Prácticamente el trato estaba cerrado. Qué pena que no esté con nosotros para celebrar, caray. Sí. ¿Qué otros pendientes tengo? Creo que es todo por el momento. Buenas tardes a los dos. Pensé que llegarías más temprano. Necesito que me ayudes a revisar unos contratos. Discúlpame. Pasé a hablar con unos clientes y me trató. Ahorita lo checamos porque urge. Te miro en mi oficina. Sí, claro. Como que anda muy intenso tu primo, ¿no crees? Nada de eso. Lo que pasa es que estamos organizando todo. Mejor te hubieras quedado a descansar. Ya ves que está muy reciente lo de tu padre. No, quiero mantener mi cabeza ocupada. Mejor te hubieras mantenido ocupada arreglándolo a nuestra boda, ¿no crees? No quiero hablar de eso. Tengo otras cosas más importantes que hacer. ¿Más importantes que nuestra boda? Perdón, no quise decir eso. Lo que pasa es que quiero ponerme al día para saber dónde estoy parada. Eso déjamelo a mí. ¿Para qué te estresas? Tu padre me tenía toda la confianza del mundo. Sí lo sé, pero ahora que me he quedado a cargo de todo, debo conocer todos los movimientos de la empresa. ¿A cargo? ¿Tú a cargo de la empresa? ¿No me crees capaz? No, no quise decir eso. Lo que pasa es que es un trabajo como de hombres, ¿no crees? No sabía que eras tan machista. No quise decir eso, no me malinterpretes. Pues escuché muy bien lo que dijiste. Nada de eso, mi amor. Lo que pasa es que yo pensé que cuando nos casemos te ibas a quedar en casa, mujer de hogar, cuidando a nuestros hijos. Te estás escuchando como mi papá. Pues en realidad ese es el sueño de todos los hombres, que nuestra mujerecita nos espere en casa con la comida calientita. Pues lamento informarte que ese no es mi plan de vida. Mejor cambiemos de tema, porque no queremos hablar de cosas de las cuales nos podemos arrepentir. Creo que yo no soy la mujer que tú esperas, o que mereces. ¿Sabes qué? Mejor luego hablamos. Mejor te dejo trabajar. Esto no va a funcionar. ¿Qué le pasa a tu prima? ¿Por qué o de qué? Se puso muy agresiva, no sé, cuando le saqué el tema de la boda. Caray, trae muchas cosas en la cabeza. Además, la muerte de mi tú está muy reciente. Al paso que vamos, no voy a tener hijos, voy a tener nietos. Dale chance, al rato se le pasa. ¿Sabes qué fue lo que me dijo? Que se quiere quedar a cargo de la empresa. ¿Tú crees? No se quiere quedar a cargo. Ya está a cargo de la empresa. Y tiene todo el derecho de hacerlo. Pero no está capacitada. En su momento, don Fernando, a mí me dejó todo el mando. Sí, pero lamentablemente no dejó nada por escrito. Pero su palabra vale oro. Y también la mía. Eso, díselo a mi prima. Porque por lo que veo, ella no piensa irse de la empresa. Llegó y llegó para quedarse. Voy a hablar con mi suegra. Ella va a entender que esto no es un juego, que es un negocio. Va a entender que aquí, este lugar, lo tiene que ocupar un hombre. Lo tengo que ocupar yo. Suerte con eso, ¿eh? Toda la vida, mi prima peleó con mi tío por sus ideas machistas. Y yo me encargaré de que todo regrese a su curso. Mi suegra va a estar de mi lado. Primero que traen la fecha de la boda, al menos, ¿no? Tú nomás écheme porras. A todos nos conviene de que yo esté a cargo. Bernardo, Bernardo. Buenas tardes, amiga. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Por lo visto, no son muy buenas para ti. Ay, ni me digas. Me llueven los problemas por todos lados. Ay, amiga, tú lo que necesitas son unos buenos drinks y irnos de party. ¿Qué más quisiera? Pero salgo muerta de la oficina. Ay, mija, ¿para qué te complica la vida? Déjale todo a Bernardo. ¿Tú también? ¿Yo qué? Todos quieren que le deje la empresa a Bernardo, como si yo no fuera capaz. Ay, amiga, tú eres una chingona. Puedes con esto y mucho más. Pero no te exijas tanto. Pero otra presión que traigo es lo de la boda. Bernardo no deja de presionarme y no se diga a mi mamá. ¿Pero para qué le das largas a esto, amiga? Bernardo ha sido tu novio de toda la vida. Tu papá lo adoraba y tu mamá lo idolatra. Tú lo has dicho. Todos lo quieren. Pero yo no estoy segura de eso. A ver, a ver, a ver, no me digas que te arrepentiste. Lo bueno que lo estás pensando ahorita y no después de la boda. No sé. La verdad, estoy muy confundida. No sé qué hacer. Uy, definitivamente necesitamos alargar esta charla. Aquí las paredes oyen. vámonos de party. Está bien. Pasa por mí a las siete. ¡Au, shit! Eso. Se me hace que la Fer no va a venir. Pues sería comprensible. ¿No ves que se le acaba de morir a su jefecita? Sí va a venir. Si dijo que vendría lo hará. Si no viene, nosotros hacemos el jale. Con la feria que saquemos le pagamos el entierro a su jefecita. Esa me parece buena idea. Ey, ¿qué onda, cabrones? ¿Ya todo listo? Estos cabrones dijeron que no vendría. ¿Cómo no? Si saben ustedes que yo necesito la feria y necesito conseguirla de donde lugar. Estoy lista. ¡Chin! ¿No te voy, cabrón? ¡Chin! 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 Este cabrón así como es impuntual para venir a levantar el dinero ya me imagino cómo es para pagar. Ahorita le advertimos a ese cabrón que si se retrasan los pagos ya sabe qué le pasa. Vete trayendo el dinero agárrale la caja grande. Está bien. ¡Chin! ¡Chin! ¿Estás seguro de que es aquí? Sí. Es la dirección que nos dieron. Pues no le va nada mal a ese cabrón. pues al parecer no. Y luego con las cantidades que presta de tener mucho dinero pues con los puros intereses se han de hacer una fortuna y mucho más. Pues nosotros le estamos cerrando al negocio. Es lo que deberíamos de hacer. Pues dirás de broma pero ¿sabes qué? En cuanto tenga acceso al dinero de la dentería vamos a hacer lo mismo invertir el dinero. pues ojalá que no sea muy tarde porque estos cabrones cobran un interés muy caro. Yo te dije carnal no te preocupes solo será cuestión de algunos días. Vamos pues. Bueno pues al mal paso dale presa. y recuerden es de entrada por salida ¿eh? No podemos arriesgarnos que nos suene una pinche alarma. Nos distribuimos el lugar entre los cuatro así hacemos todo más rápido. Yo por las Yule de aquí traigo a mi amiguita. Órale cabrón no te va a ir un tiro con esa madre. Guarda eso cabrón no te vaya a ver la gente apuntando a lo puro pendejo. Llegando allí vigilamos un rato ¿estás seguro que no hay nadie? Chale ya les dije nos vi cargando maletas seguro está solo. Más vale estar seguros ¿no Fer? Fer Fer la neta tierra llamándola Fer Ay perdón tienen razón tenemos que asegurarnos que no haya nadie adentro ¿estás segura de esto Fer? Lo de tu jefa estuvo cabrón ¿estás lista? Sí ahora más que nunca necesito la lana y tengo que sacarla de donde sea ¿y dónde es? Está aquí a tres cuadras pues vamos pues Vámonos pues rápido Les ofreciera algo de tomar pero como ven no es una visita social Lo comprendemos tenemos el plan de negocios Aquí tiene lo que nos pidió son las escrituras de la propiedad que quedará de garantía Esto es pura formalidad Quiero que estén conscientes de que si no pagan las consecuencias serán más graves que perder la propiedad ¿A qué se refiere? ¿Qué chingados es eso? Chantaje Solo es una garantía para que paguen Por eso trajimos las escrituras Eso no estaba en el trato Necesito Necesito proteger mi dinero Y esta es una buena forma de tenerlos bien agarrados de los huevos Está bien, está bien Tendrá su dinero en el tiempo acordado Siendo así aquí tienen su dinero caballeros Nos vemos pronto Muchas gracias por todo Estamos en contacto en dos semanas para traerle el primer pago de los intereses Que le vaya bien señores Este cabrón no me da buena espina No te preocupes si se pasan de listos yo me encargo de ellos Bueno, pues después de un buen negocio vamos por una rica cena Vamos por unos tacos Tú nomás piensas en los puros tacos Vamos cabrón ¿Qué estás haciendo prima? ¿Sigues trabajando? Un poco nomás ¿Sabes? Yo paso a retirarme Estoy muerto de cansancio Se me pasó el tiempo bien rápido Que descanses, primo Tú deberías hacer lo mismo Ya mañana continúas Nada más voy a revisar estos papeles y luego espero a Rebeca Ella va a pasar por mí Por lo que veo el espíritu de mi tío ya te poseyó Él siempre se quedaba tarde a trabajar ¿Sabes? Siempre te tuve envidia porque tú pasabas mucho tiempo con él Mi tío se dedicaba a trabajar y se olvidaba del mundo no solamente de ustedes Siento que no lo conocí Yo no digo que era un mal padre pero siento que me faltó convivir más con él Lo único que tienes que saber es que tú eras su adoración Él siempre hablaba de ti con todos los clientes Pues no se notaba parece que Bernardo era su hijo y no yo Y hablando de Bernardo ¿No has pensado en darle un poder para que ejerza el poder de la empresa? ¿Por qué todos me dicen lo mismo? Pues es lógico y sensato Él conoce la empresa de Cabo Arrabo además tenía toda la confianza de mi tío Primo no quiero volver a hablar de esto Yo estoy capacitada para hacerme cargo de esta empresa Para eso estudié Pues sí, prima yo no digo lo contrario pero pues Bernardo tiene toda la experiencia Además estaba codo a codo con mi tío Pues él estaría muy cerca de él pero yo soy su hija y no le voy a ceder los derechos a nadie y menos a él Aquí es esta mera Es un casonón Creo que valdrá la pena Esto se ve muy tranquilo Les dije que estaba sola Los dueños de seguros ahorita están en la playa bien a toda madre Ahorita vengo Voy a ir a fijarme por la puerta de atrás para estar seguros que no haya nadie Con cuidado Vienes y nos avisas A ver si allá adentro me encuentro una computadora bien chingona Y vuelve la muna al trigo Tú siempre con tus aparatos tú Déjalo Pues si es algo de lo que le gusta No que no había nadie cabrones Cabrón Te dije que solo revisaras y no había alguien Más no que te metieras Pues vi que estaba abierto Pude meterme y aproveché No manchen Qué bonita casa Algún día tendría una como esta Curro Ve a ver a ver qué encuentras allá Ratón y Gary Revisen los cuartos Revisen los cuartos Yo voy a revisar acá el cuarto de acá Miren Me gané la lotería una computadora ¿Quieres grita más fuerte cabrón? Los vecinos del otra cuadra no te escucharon si serás pendejo Apúrense tomen las cosas de valor y vámonos No te escucharon No te escuchar No te escucharon Ay, esta es una cama de ensueños Aquí se ha de dormir en las nubes Lástima, madre Que no te pude dar esto en vida ¿Qué puedes ver? ¿Te quieres llenar un sueñito o qué? Ay, no ¿Qué pasó? ¿Qué encontraste? Mira Qué chingona, toda madre Vámonos Vámonos, vámonos No mamen Somos millonarios Cállate, cabrón Que vas a alertar a los vecinos ¿Qué pasó? Miren Ay, güey No mames Ay, güey Porque hay un chingo de dinero así ¿Quién vivirá aquí? Ya la gente no tiene confianza en los bancos Vamos a agarrar todo lo que podamos y vámonos Rápido Con esta lana Vas a poder enterrar a tu mamá en el mejor panteón de la ciudad Sí, cabrón Pero primero hay que salir de aquí Si no, los próximos funerales son de nosotros ¿Y si nos llevamos en las cajas? No seas güey Si nos para la policía, ¿qué le vamos a decir? ¿Que lo encontramos en la basura? Con esta lana nos vamos a dar la gran vida ¡Ay! Sí, bónese Con la madre Llegó un coche ¿No dijiste que estaba solo? ¿Que andaban de vacaciones? Dijiste que habían salido con maletas de la casa Oye, ¿y qué llevarían a las maletas? ¿Algún de juntito? Vámonos rápido Vámonos Fangen, fangen La chingada Tenía un chingo hermano Hijo de la chingada A ver si no hay en tus tacos para manera Comimos mucho hermano Siempre dice lo mismo No, 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 no. Me echame un baño. Mi teléfono. Cándalo, por eso no contestas cuando te llamo. Siempre lo mismo contigo. Cándalo. ¿Quién chingados son ustedes, cabrones? ¡Corran! ¡Ay! Úndigos mugrosos ¿Qué chingados? ¿A quién le quieren robar, cabrones? ¿Eh? Se va a llevar a la chingada, cabrones Úndigos mugrosos No saben con qué se metieron ¡Van a morir todos! ¿Quién eres? ¿Quién le sientes a mi hermano? No, 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 lo siento Fue un accidente, yo no quería hacerlo ¡Está muerto mi hermano! No, 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 no está muerto Ha de estar desmayado ¡Te vas a morir! ¡No, no, no, no! ¡Dispares, no! Cierra la puerta Cierra la puerta Fíjense si no viene alguien más ¡Córrele, córrele, córrele! ¿Está muerto? No sé Yo solo le pegué con esa cosa Y ni siquiera fue tan fuerte De seguro cuando se cayó Se pegó en el mueble No es tu culpa Tú no lo mataste Fue un accidente O era él o era yo Este está vivo ¿Qué hacemos con él? No sé Déjenme pensarlo Por lo mientras Amárrenlo Amárrenlo Antes que se despierte Garage Door ¿Qué son estas horas De llegar, Soraya? ¿Qué haces aquí, mamá? Ya es muy tarde Esperándote ¿Qué más? Estas horas No son horas De que una mujer comprometida Llega a su casa Ay, discúlpeme, doña Martita Fue mi culpa Yo me la robé Pero me hubieras avisado, Soraya Bernardo vino a buscarte Ay, mamá Yo ya soy una mujer adulta Y no tengo que pedirle permiso a nadie Y menos a él ¿Madurita? Más bien dañejarita Ya me voy a descansar Pero mañana hablamos, Soraya Buenas noches, mamá Buenas noches, señora ¿Quieres uno? ¡Uy, hasta dos! Ay, mi mamá anda en un plan tan difícil Entiende la amiga Ella cree que ella se te está pasando el tren Si la mera verdad No veo pa' cuando te casas Y se va a quedar esperando Porque yo no me pienso casar ¿De plano? De plano Ahora, nomás tengo que buscar la manera De cómo decirle a Bernardo No creo que lo entienda, amiga Llevan muchos años de novio Pues lo siento por su tiempo Pero él no manda en mi vida ¡Eso, chingado! ¡Que conozca el poder femenino! ¡Y que mire tu lado, cabrón! Y no solo él Estoy harta que todos me miren como una mujer débil Que quedó desprotegida Después de la muerte de su padre ¡Salud por eso! ¡Por la nueva Soraya! Independiente y capaz Y más cabrona que bonita Ay, no mames Esto tiene un chingo de fotos De gente bien pesada ¿De qué se trata? ¿Qué será esto? Está claro Ese dinero no es legal Y esas fotos tienen algo que ver Tenemos que matar a ese cabrón No podemos arrasgarnos a que nos mate a nosotros Sí Y se ve que es gente muy peligrosa Y no sabemos si hay más Pues ni modo Le daremos chicharrón No, 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 no No es necesario ¿Qué no ven que no está bien? Está bien de la cabeza ¿Qué no se acuerdan cómo actuó? Lo podemos poner de nuestro lado Ok No la quieras hacer de la madre Teresa En estos momentos está en riesgo nuestro pellejo Déjenmelo a mí Si no funciona Le damos cuello ¿Quién son ustedes? ¿Quién los mandó? No queremos hacerte daño Tranquilo, tranquilo No ¿Y por qué mataron a mi hermano? Tu hermano fue un accidente Él se cayó y se pegó en la mesa Este pinche loco Está llorando como un niño Y sí Siento mucho lo de tu hermano Yo también acabo de perder a alguien bien importante ¿A quién? A mi madre Ella murió esta mañana Pero tu mamá nadie la mató Y ustedes sí mataron a mi hermano Lo de mi mamá fue un accidente Como lo de tu hermano también Ahora estoy solo Estoy solo Estoy solo Estoy solo Mi mamá era la única familia que yo tenía Yo también quedé sola Pero tengo mis amigos Que son como mis hermanos Yo no tengo amigos Yo estoy solo como un perro Si tú quieres Nosotros podemos ser tus amigos Como si fuéramos una familia ¿De verdad? Mira Si nosotros fuéramos malas personas Ya te hubiéramos matado ¿No crees? Sí Nosotros no somos malos Lo que pasó fue un accidente Nosotros nos conocemos desde morritos Sí Nosotros siempre hemos estado juntos En las buenas En las buenas y en las malas Como una familia No tenemos la misma sangre Pero nos queremos como hermanos Eso me gusta Beto y yo Siempre estábamos solos Él no confiaba en nadie Él no quería que trabajara nadie con nosotros ¿Y tú y tu hermano? ¿En qué trabajaban? Nosotros le prestábamos dinero a la gente ¿Y todas las fotos que tienen aquí? Sí Son de la gente que los deben No manches Son un chorro Sí Licenciados Abogados Políticos Y de todo ¿Y solamente ustedes dos? ¿Nadie trabajaba con ustedes? No Nomás hablando yo y mi hermano Mi hermano no confiaba en nadie ¿Qué te parece? Si de hoy en adelante Trabajamos todos juntos Pues no sé Mi hermano siempre decidía todo No te preocupes Ahora todo será diferente Sí Porque entre todos Nos vamos a ayudar Tú eres especial Y nosotros te vamos a cuidar ¿Y qué va a pasar con mi hermano? Antes que nada Perdóname No fue mi intención hacerle daño Fue un accidente ¿Me crees? Sí, bonita Sí te creo Vamos a darle a Cristiana Sepultura Le vamos a hacer un funeral muy bonito Para que te puedas despedir de él Eso me parece bien Él siempre me cuidó Se lo merece No se diga más Haremos lo necesario para que así sea Simón Tú tranquilo Que hoy en adelante Tú serás parte de nuestra familia ¿Me prometes que si te suelto? ¿No nos harás daño? Sí Está bien bonita Sí, está bien bonita Yo me llamo Teo Yo me llamo Fernanda Gracias por aceptarme en tu familia Esto es para los proveedores Para que pague lo pendiente de la casa Y esto es para que le pagues lo pendiente también de los trabajadores ¿Y lo que se le debe a la rentería? ¿No lo piensa reponer? De esa deuda nadie sabe Eso puede esperar Mira Te van a venir muchos problemas si no tapas ese hoyo Yo sé lo que hago No, no te preocupes Además Lo que se le debe al banco se tiene que pagar Porque los intereses nos están comiendo ¿Algo más? No te enojes, brother Ya ve lo malito que te pones Además, tú ya sabías en lo que nos metíamos al invertir Tú me dijiste que esto era 100% seguro Y míranos Recorriendo los preseamistas Para conseguir dinero Así son los negocios Tú ve pague ya Tengo cosas que hacer Vas a ir a apostar, ¿verdad? No te andes metiendo en eso Por eso estamos como estamos ¿Qué te importa? Tú me pague ya Ver, ver, ver ¿Dónde andabas? Me tenías bien preocupada Andaba haciendo un jale ¿Qué pasó? Mira Esto es lo que juntamos para el funeral de tu mamá Todos los vecinos aportaron con algo Sé que no es mucho, pero Lo hicieron de corazón No, Pau Guárdenlo para ustedes Yo ya fui a pagar lo de la funeraria de mi mamá No se preocupen ¿Qué? ¡Eh! No te pongas así Mira Porque quieres alivianarlos Y esto Ven Compra cobijas Despensa Comida Todo lo que le saca falta Y lo demás lo repartes entre todos Porque de hoy en adelante no les va a faltar nada ¿Ok? ¿Y esto qué? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué hiciste? Es algo que tuve que haber hecho desde hace mucho tiempo Pero no tenía el valor Oírte hablar así me asusta No te preocupes Todo va a estar bien Ahora sí Voy a poderle cumplir la promesa que le hice a mi madre ¿Sigues con la misma idea de venganza? No es una idea Es un hecho que haré Ese hombre va a pagar Y con él todos los suyos Buenos días, prima Estuvo buena la pachanga, ¿eh? Ay, ni me digas No lo vuelvo a hacer Lo que pasa es que no tienes callo Hazlo más seguido Y verás que no te da la cruda Pero invita, prima Caray ¿Sabes? Te voy a tomar la palabra Porque anoche Me sirvió mucho relajarme Y con la pena, prima Pero Tengo trabajo que necesito que revises Primo No se te olvide lo que te encargué Revisar las cuentas Que maneja Bernardo ¿Y por qué no se los pides a él? Porque te los pedí a ti Uy, perdón Discúlpame Lo que pasa es que me duele mucho mi cabeza Pero te lo pedí a ti Porque no quiero que él se dé cuenta Que estoy revisando las cuentas Por ahí hubieras empezado Yo te lo consigo Pero no me parece que andes investigando A tu futuro esposo No hablemos de eso, por favor Ahorita no Le diré a Jovita que te traiga algo para la cruda Porque si no Nos vas a venir corriendo a todos de la oficina Gracias Porque siento que me muero En un rato te traigo los registros de los gastos de Bernardo A ver en qué anda tu amorcito Gracias por acompañarme a la espera, mi hermano No te preocupes No tienes por qué dar las gracias Ya te dije Que de hoy en adelante Eres uno de los nuestros Nosotros nos ayudamos unos con otros Cuenta con estos locos para ayudarte En los que sea, mi hijo Nosotros nos rajamos Eso me gusta Eso me hace sentir bien Bueno, ya entrando en confianza ¿No tienes más familia? ¿De plano a nadie? No Nomás quedan con mi hermano y yo ¿Y en cuestión de negocios Tenían algún socio? ¿Tú crees que alguien pueda venir a buscar al Beto? No Él era muy desconfiado ¿Qué te parece Que de hoy en adelante Nosotros como familia Nos vamos a encargar de todos los pendientes que dejó tu hermano? ¿Cómo ves? ¿Eso quiere decir que vamos a seguir trabajando igual? Sí Pero ahora somos más El trabajo será más fácil Eso me gusta ¿Socios? Socios Entonces pueden quedar aquí La casa está muy grande Tiene muchas recámaras ¡Guau! Pues eso la verdad a mí me parece muy bien ¿Cómo ven muchachos? Por mi feliz Esta casota Es la de mis sueños Yo me apunto ¡Claro! Por lo pronto que así sea Siempre le dije a mi hermano que esta era casa muy grande para nosotros dos Bueno Pues ya quedando todo claro Necesito hablar unas cosas contigo, Curro ¿En privado? No Yo a ustedes no les tengo secretos Y no voy a comenzar ahora Pues tú dirás ¿Para qué soy bueno? Pues tú que le sabes mucho a eso de la tecnología Necesito que me ubiques a un señor Fernando Rentería ¿Y ese quién es? ¿Ese? Es mi padre Lo que no tenías a nadie en el mundo Así es Ese hombre Llevó a la muerte a mi madre La enamoró La embarazó Y cuando yo era solo una bebé Nos corrió como perros ¿Por qué nunca nos habías platicado eso, Fernanda? No No es algo de lo que me guste hablar Él y su familia Fueron los causantes De todas las lágrimas que derramó mi madre Y yo Me las voy a cobrar Una por una Tú sabes que cuentas con nosotros Y conmigo también Yo me encargo de buscarlo Voy por la computadora ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo con eso, Soraya? Estaba recordando a mi papá Deja eso, mujer Las armas son muy peligrosas En las manos de gente que no sabe ¿Calmada? Se te va a salir un tiro No está cargada Además, mi papá me enseñó a usarlas muy bien No sabía que a don Fernando le usaban las armas Más de lo que te imaginas Era su pasatiempo favorito de mi papá No tenía ni idea Vaya, al menos hay algo que solo compartía conmigo Porque parecía que tú eras su hijo No digas eso Lo que pasa es que entre hombres nos entendemos mejor Puede ser Mi papá siempre se quedó con ganas de tener un hijo Pero tuvo la fortuna de tenerme a su lado Ay, disculpa No quise hacerte sentir mal No te preocupes Entiendo tu punto Pero me tengo que ir ¿A dónde vas? Mira Soraya Tenemos que arreglar unas cosas de la empresa Luego hablamos Yo voy a donde tú vayas Hace mucho tiempo que no estamos juntos No creo que te guste ir a donde voy yo Yo voy hasta donde tú vayas ¿Estás seguro? ¿A dónde yo vaya? Tienes muy buena puntería, mujer Tuve muy buen maestro No veo la necesidad que una mujer como tú cargue un arma Nunca puedes saber ¿Cuándo se va a ofrecer? A ver, apuntale La venganza Es un plato que se sirve en frío, muchachos Mira Encontré algo Vaya Hasta que das una ¿Y eso que dice que es hacker? Déjalo que nos cuente lo que encontró Tengo malas noticias, Fer La calaca te ganó ¿Cómo? Aquí dice que acaba de morir No te agüiste, bonita De seguro la vida le cobró todo lo que te hizo No era suficiente Yo tenía que hacerlo, pagar lo que le hizo a mi madre Pues ya ni modo Ni modo que vas a ir a sacarlo a la tumba, Fer Sí, carnala Ese ya sería problema de los gusanos Mira Le sobrevive una hija Y su esposa ¿Qué? Esta vieja Le hizo la vida de cuadritos a mi madre Te puedes quitar con ella Ella y su hija Pagarán todas las lágrimas Y sufrimiento de mi madre Pero esa mujer Vendría siendo tu hermana Me vale madre Esa no es nada mío Piensa muy bien lo que vas a hacer, Fer ¿Y qué hay de todas esas noches que pasé hambre? Yo miré el sufrimiento de mi madre Y esas cabronas Van a pagar Todo lo que hicieron Y van a saber lo que es sufrir de verdad Y ella es bien a gusto Lujos Viajes Y barriga llena Yo que tú Lo consultaría bien con la almohada No después Te vayas a arrepentir Ese viejo que me engendró Se va a revolcar en el infierno Viendo sufrir a sus mujeres Me siento poco oxidado Hace mucho tiempo que no tiraba Sí lo vi Pero es cuestión de práctica Muchas gracias por compartir esos momentos conmigo Hace mucho tiempo que no se van a solos Es momento de hablar Y poner las cosas en claro Eso me parece bien Sirve de que ponemos la fecha para nuestra boda No va a haber boda ¿Cómo que no va a haber boda? No puedes hacerme esto Yo solo lo hacía por mi padre Pero él ya no está aquí No hay necesidad de casarnos Pero tu padre me dio su palabra Además no encontrarás mejor partido que yo ¿Y quién te dice que ando buscando uno? Si tu padre viviera Se volvería a morir Además Todas las amistades saben de nuestro compromiso Estamos viviendo en el siglo XXI ¿A quién le va a importar este compromiso? A mí sí me importa Porque está en juego mi honor y mi nombre Por favor ¿Eso es lo que te importa? ¿Tu nombre? ¿Tu honor? Está dicho No va a haber boda y punto Esto no se va a quedar así Tu madre no va a permitir que me hagas esto Por favor No somos unos niños Nadie tiene que decidir por nosotros Eso no me parece, Soraya Un trato es un trato Porque solo me has estado dando a tole con el dedo Por favor, Bernardo Te estás comportando como un adolescente Ya eres todo un hombre Tu padre me dejó a cargo de las empresas De ustedes He dado mi vida por toda tu familia Y te lo agradezco Pero no por eso tengo que hacer lo que tú dices Soraya No me dejes hablando solo, Soraya Listo Ahora sí tengo toda la información Que necesito para vengarme ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Ustedes se van con el Teo Y quiero que le avisen a todos los que les deben el dinero Que es ahora a nosotros a quien tienen que pagarnos Está bueno ¿Y tú qué vas a hacer? Yo voy a ir al basurero Y después de ahí voy a ir a ver a esas mujeres ¿Vas a ir sola? No te preocupes No me voy a acercar Nada más quiero observarlas A ver cuáles son sus movimientos Les quiero encontrar el punto debe Para así Saber por dónde llegarles primero ¿Ok? Y si voy contigo Yo te puedo ayudar a encontrar el lugar Pues si eso los deja más tranquilos Tú y el ratón Se van con el Teo Y tú te vienes conmigo Ahí te encargo que les lleves una feria a los plebes A los compas Claro que sí ¿A qué crees que voy? ¿No nos vamos a olvidar de nuestra gente? Los vamos a ayudar Tranquilo carnal ¿Qué traes? ¿Casi topa la puerta? Esa hija de la chingada me salió como que no va a haber boda ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No puedes permitirlo? La muy cabrona me dijo Que como no está su padre Que no tiene la obligación de hacerlo Tienes que solucionar ese problema No podemos quedarnos sin esa fortuna ¿Me crees un idiota? Claro que lo voy a solucionar Estoy pensando Oye ¿Y si la empanzonas? ¿Cómo fregado la voy a embarazar? Si nunca me ha dejado ponerle un dedo encima ¿A poco Nada de nada? Esa vieja es más apretada Muchas veces he pensado que va a ser hasta machorra No, pues si es así Va a estar difícil de que la convences de casarse Pero tengo un arma más Hablaré con doña Marta Tal vez ella la pueda convencer ¿Esperas a alguien? Yo no ¿Y tú? Tampoco Buenas tardes señores ¿Y qué haces aquí? El plazo todavía no se vencia No te preocupes No te vengo a cobrar Nomás te vengo a presentar a los nuevos socios Pero el trato fue con Beto ¿Qué tienen que hacer estos cabrones aquí? Estos cabrones son los nuevos socios ¿Qué no escuchaste? Nos vale madre su sociedad Además el plazo nos ha vencido Así que no tiene nada que hacer aquí Esto es pura formalidad Los términos siguen igual Está bien Lo tendremos en cuenta Si no tiene nada más que decir Ya se pueden ir Estamos en lo dicho Al fin del mes Vengo por mi dinero Sí, sí, sí Ya vence a la chingada ¡Vámonos! No debes de meterte con esa gente Recuerda que nos tienen en sus manos Me vale madre Ellos tienen los documentos de los fraudes Que has hecho en la empresa de la orretería Ya cállate carnal Que suficientes problemas tengo Bueno Yo solamente te digo Si algo sale mal Yo voy a hacer lo que Pilatos Te voy a lavar las manos Más bien lo que hizo Judas, cabrón El muy cabrón Piensa que tengo obligaciones con él Me quiso besar a la fuerza No me digas que le dijiste Que ya no te quieras casar con él Sí Pero no lo aceptó Está enfermo de la cabeza Parece un animal Además Me reclamó que ni siquiera Me he acostado con él Ay amiga De seguro va a ir corriendo Con tu mamá a darle el chisme Dalo por hecho Pero a mí nadie me va a obligar A casarme con él Bernardo ni siempre Me dio mala espina amiga Y creo que una vez Ya te lo dije Mi papá le tenía la confianza Del mundo Pero esa insistencia De quererse quedar Enfrente de la empresa No me da buena espina Ay amiga Él conoce el manejo De la empresa De tu familia ¿Tú crees que haya hecho Algo malo? No lo sé Pero ya le pedí a Aarón Que me dé todos los estados De cuenta ¿Y si así fuera amiga? Si lo robó ¿Qué piensas hacer? Lo llevaré hasta Las últimas consecuencias Tienes que tener Mucho cuidado amiga Un hombre despechado Es muy peligroso Pero una mujer cabrona Más Ay eso que ni qué Y más tú Para la próxima semana Te voy a traer más despensas Y me van a traer unas cosas Para arreglar Todas las cositas De mi vida Muchas gracias Por todo el apoyo Que nos has dado a todos Solo espero Que no estés metido En algo peligroso Yo siempre he dicho Que por algo Se dan las cosas Si Dios nos da Es para ayudar Ya terminé De repartir todo Los chamacos Están muy emocionados Con los juguetes ¿Y cómo no lo van a estar Si nunca han tenido Juguetes nuevos? Ya te dije Todo cambiará para bien Vamos a ayudar A todos los que podamos Tengo miedo por ti Ojalá que ese poder Que dicen que tienen No los cambie Estás loca La Fer y nosotros No cambiaremos La ropa no hace al monje Traemos garras nuevas Pero por dentro Somos los mismos Yo Seguiría siendo La misma soñadora Pero ahora sí Con el dinero aquí En la mano Para cumplir Todos mis sueños Tus sueños de venganza Ay Paola Ya vas a empezar Sabes que no voy a Cambiar de parecer Hoy Empieza mi plan Para vengarme De la orrendería Ay amiga Espero que no hagas Algo de lo que Después te puedas Arrepentir No te preocupes Todo va a estar bien He vivido Para este momento Todo va a salir bien Vámonos Los muchachos Insistiendo Acompañamos Vámonos Bernardo ¿Qué haces aquí? Pensé que había quedado Todo claro No Soraya Las cosas no van a ser Tan fáciles Y ahorita tu mamá Me va a escuchar Bernardo No tienes que meter A doña Marta en esto Ustedes son personas adultas Tú no te metas Que aquí tú no eres Nadie para opinar No te permito Que le hables así a ella No dudo ni tantito Que me hayas cambiado Por esta ¿Te gustan las viejas o qué? No cabe duda Que si has perdido La cabeza Y si fuera así ¿Qué chingados Te importa a ti? No me digas Que sientes tanto amor Por mí ¿Amor? Por tu dinero será Ese es el domicilio De la rentería A ese cabrón Yo lo conozco Los de un chingo de lana Ese es el que acabamos de ver Allí estuvimos a su casa Es el prometido De tu hermana No tienes que repetirme A cada rato Que ella es mi hermana Cabrón Parece que hay problemas En el paraíso Se supone Que los rentería Tienen mucho dinero Lo que no comprendo Es por qué acudieron A pedirle un préstamo A tu hermano Tú lo has dicho Los rentería Tienen dinero Pero Bernardo Nomás está esperando Casarse Para quitarle Todo el dinero A la familia Mira Salió vivillo el cabrón Todo un estuche De monerías La que está con ellos Es Rebeca Larcón La amiga de toda la vida De tu hermana Perdón De Soraya Rentería Muy bien Pues entonces Le podemos llegar Por la amiga O por el novio Del novio No estoy seguro Pero de lo que investigué Es que nomás Están por compromiso Ese tipo Es una fichita Tiene muchas deudas Y cobradores encima Eso podemos usarlo Pero no sé Si la cárcel Sería un buen castigo Para mi hermanita Quiero hacerla sufrir Que deseen la muerte Levanten a la amiga ¿Estás segura? Sí Vamos a ver Qué tan valiosa Es para ella Cuando salga Se la llevan Doña Marta Doña Marta Suegra Por favor Bernardo No tienes derecho A entrarse a mi casa Claro que tengo derecho Y ahorita tu madre Te lo va a recordar Cálmense Van a asustar a doña Marta ¿Qué gritos son esos? ¿Qué pasa? Doña Marta Lo que pasa Es que su hija Me quiere ver la cara De pendejo Ahora resulta Que no se quiere Casar conmigo ¿Qué? Soraya Tú le prometiste A tu padre Que te casarías Con Bernardo Y tu palabra Debe de valer Por favor mamá No te metas En mis asuntos Doña Marta Vámonos a la cocina Le preparo un tecito Claro que no Esto se tiene que arreglar Ahorita Hija Bernardo siempre Ha sido tu novio Por favor mamá Un novio Que ustedes me pusieron Tú y mi papá Pero ya estoy harta De esto ¿Sabe por qué Se cansó de mí? Porque yo creo Que su hija Y su amiguita Han de tener un romance ¿Qué? Dios mío Eso no puede ser Desgraciado Está loco Está loco No le haga caso Doña Marta Las locas degeneradas Son ustedes Porque nos quisieron Ver la cara de estúpidos Todo este tiempo ¿Qué bajo has caído Bernardo? Inventar eso Pareces una vieja ¿Qué quieres decir? Que si fuera una vieja Si te casabas conmigo Si algo le pasa a mi madre Tú vas a ser el culpable Hay que llamarle Una ambulancia Mejor llamar Al doctor Pereira Mamá por favor Reacciona Me siento mamá Ayúdame No mamá Reacciona mamá Doctor ¿Qué pasó? ¿Se encuentra bien mi mamá? Es muy apresurado decirlo Necesito salir A los estudios primero Pero ya va a estar bien Ustedes En cuanto salga La levantan Y la llevan a la casa Tú Teo Teo Te quedas conmigo ¿Y qué vamos a hacer bonita? Cuando esté todo calmado Entramos a la casa Mira Soraya Seré sincero contigo Tu mamá Hace mucho tiempo Que está enferma del corazón Esto es solo un aviso ¿Cómo que un aviso? ¿De qué? Su corazón está muy débil Cualquier susto Coraje O emoción Puede ocasionar la muerte Doctor No me diga eso Mi mamá Es lo único Que tengo Pero ella Se puede recuperar Con esos estudios Que va a hacerle ¿Le puede dar un tratamiento? Como les dije Necesito que la lleven Al hospital Para que le haga unos estudios Mañana A mí mismo la llevo Y gracias Gracias por venir tan rápido Doctor No te preocupes Puedes llamarme Cuando quieras Mañana las espero En el hospital Amiga Yo también me voy Gracias amiga Gracias por todo De verdad No te preocupes Amiga Lo acompaño Doctor Perdóname mamá Por todo No te preocupes 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 ¿Qué pasa? ¿Eres tu hija? No, no soy tu hija ¿Quiénes son ustedes? Cállate, porque si no tu pinche hija se muere Qué bonita está tu casa De seguro han sido muy felices aquí, ¿verdad? Qué lástima que mi pobre madre no pudo decir lo mismo Porque aquí solo vivió sufrimiento y humillaciones No tienes ni idea de quién soy, ¿verdad? Me llamo como mi padre Fernanda ¿Tú eres la bastarda? ¿La hija de esa criada muerta de hambre? Sí Fui la bastarda Y vine a vengar la muerte de mi madre Todo lo que tú y ese hombre le hicieron pasar Bonita, no grites Alguien nos puede escuchar Me vale madre Que vengan Para meterle un pinche balazo de ceja en ceja Sirve Que acá es esta ceñita Ve por ir a su hija No Ella no tiene nada que ver en esto Tal vez Pero ella Pagará todo lo que le hicieron sufrir a mi madre Llorará Lágrimas de sangre ¿Alguien viene? No se preocupe Tal vez usted se muera primero Y se salve de ver morir a su hija Nos vemos en el infierno Mamá Mamá, ¿qué tienes? Voy a llamar al doctor No hay tiempo Tengo que confesarte algo Después me dices lo que quieras mamá Doctor Por favor necesito que me manden una ambulancia en mi casa Mi mamá se puso muy mal Mamá Mamá, no hables Hija Tengo Que decirte algo Muy importante Cálmate Cálmate mamá No hables La ambulancia ya viene en camino Ten cuidado Ella Vendrá por ti ¿Quién estuvo aquí? Estuvo aquí ¿Quién mamá? ¿Quién estuvo aquí? ¿Quién es ella mamá? Mamá 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 Contéstame Mamá Contéstame por favor Mamá Reacciona Mamá No te vayas Mamá No me digues Mamá Mamá Por amor No me digues No... Mamá Mamá Por amor Mamá No puedes Por amor Por amor Por amor Por sol Por amor Por обar Por amor ¿Qué pasó, brother? ¿Arreglaste las cosas con Soraya? ¿Ahorita no me hables de esa pinche vieja? No chingues, tienes que rogarle, si es preciso ponerte de rodillas. Nada de eso, ya tengo la solución. ¿Cuál es? Para Soraya el matrimonio es formalidad. Lo que ya no sabes es que yo puedo disponer de todo el dinero de su familia. Eso es peligroso. Te pueden meter a la cárcel si sacas dinero así nomás de la cuenta. Me vale, madre. ¿Y sabes por qué? Porque voy a dejar a Soraya sin nada. Y tú y yo nos iremos muy lejos a disfrutar de todo el dinero. Si algún día queremos regresar, por lo menos hay que pagarle al Teo. Ese chaparrito del Teo, que chinga a su madre, no nos va a venir polvo. No, eso es muy riesgoso. Esa gente es peligrosa. No tengas miedo, carnal. No va a pasar nada. Por el momento solo tengo una cosa más que hacer. ¿Quieras? No me voy a quedar con las ganas de meterle unas chingas a vieja. Por la humillación que me hizo. Esa cabrona me las va a pagar. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me tienen aquí? ¡Perros! Mamacita, qué buena estás. ¡Me murió! ¡Ah, cómo chinga esta pinche vieja! ¡Ya me tiene hasta la madre! ¡Ahora sí, güerita! ¡Sácate su boleto! ¡Te voy a dar un coscorrón! ¡Ey, ey! ¡Espera! Vamos a esperar que llegue el afer. Y si no llega, entonces sí se lo das. ¡Ya cálmate! ¡Ya me calmaste la paciencia! ¡Ahora sí te voy a dar que estate quieta! ¡Ey! ¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo tratan a la invitada? Miren cómo la tienen. No sean mal educados. Es que no está quieta. Nos mordió, nos partió. Por eso la amarramos. Ratón y curro. Vayan a vigilar la casa de la rentería. Si ven algo sospechoso, me avisan. ¡Ven! Si me prometes que te vas a quedar calladita, te quito esto. Y si no, mira, aquí mi amiguita te cierra la pinche boca para siempre. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué me tienen aquí? Yo no tengo dinero, no tengo familia. Esto no se trata de dinero, mija. Dale gracias a tu amiga Soraya Rentería. Gracias a ella, tus horas están contadas. ¿Qué tiene que ver ella en esto? Todo. Esa familia está en deuda conmigo. Y tú vas a servir para que empiece a pagar. No entiendo nada. Ay, güerita. Tú no tienes que entender. Te metiste en medio de una guerra. ¿Ya te sientes mejor? Sí. Solo quería salir un momento. ¿Sabe? No sé qué es lo que pasó. Empezó a decir un montón de cosas. Y luego se desvaneció. Su corazón estaba muy débil. No resistió. Lo siento. Gracias. No te preocupes. Ya llamé a la funeraria para que recojan su cuerpo. Doctor, quiero preguntarle algo. Usted conoció a mis padres de mucho tiempo. ¿Sabe si tenían algún enemigo? Mi mamá me dijo un montón de cosas. Y en una de ellas me dijo que me cuidara mucho. Y que vendrían por mí. Que yo sepa, no. Seguramente nada más estaba divagando. Bueno, muchas gracias por todo. Sabes que le tenía mucho cariño a tus padres. Sé que estás sola. ¿Me avisas para acompañarte al funeral? Gracias. Eso lo aprecio mucho. Cuídate. ¿Cómo está mi prima, doctor? Ya está más tranquila. Gracias, doctor. Gracias. Prima, no sabes cuánto lo siento en verdad. Gracias, primo. Lo bueno que ella está descansando al lado de mi papá. Ella tenía su corazón muy triste. Yo me encargaré de todos los arreglos para que tú estés tranquila. Primo, quiero que mañana vayas al banco y revoques todos los poderes que tiene Bernardo. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué ese cambio? ¿Tiene que ver algo con lo que le pasó a mi tía? Algo tiene que ver. El muy cabrón vino a exigirle a mi madre que me case con él. No chingues. Y el muy cabrón andaba inventando que tengo algo que ver con Rebeca. No. Pues sí que se pasó el cabrón. Pero cuando lo vea, me va a escuchar. No te preocupes por él. Lo que me tiene más angustiada es algo que me dijo mi mamá. ¿Ah, sí? ¿Y qué te dijo exactamente? Dijo que alguien había estado con ella. Y se refirió a una mujer. Y dijo que ella vendría por mí. Está raro, ¿no? ¿No estaría alucinando o algo? No lo creo. Lo más raro, que yo me asomé por la ventana. Y estaba una mujer mirando para la casa. ¡Ah, cabrón! Eso sí que está raro. Pondré vigilancia a toda la casa para que estés más segura. Y con más razón, ahora que estará sola. No te preocupes por mí. Yo sé cuidarme. Además, no estoy sola. Prima, has pasado por muchas cosas. Primero ver morir a tu papá. Y luego a tu mamá. Por favor, no vayas a cometer una tontería. No te preocupes. Con todo el dolor que traigo en mi alma, pienso muy bien. Lo tengo bien claro. Siento mucho por todo lo que has pasado. Pero quiero decirte que no estás sola. Cuenta conmigo para lo que sea. Gracias, primo. Yo lo sé. ¿Sabes? Se me está haciendo algo bien raro. Le he estado marcando a Rebeca y no me contesta. Estará dormida. Ya es muy tarde. Ella siempre me contesta. No importa la hora que sea. Primo, ¿te puedes quedar conmigo? ¿En lo que llega la gente de la funeraria? Claro que sí. Buenos días, dormilones. Es hora de hacer la llamada. Para sembrar terror. ¿Qué pasó, curro? Pasó algo en la casa de la orlentería. Acaban de sacar un muertito y se lo llevaron. La vieja se quedó sola y el culano que estaba con ella se fue. ¿Cómo que se murió la pinche vieja? Y no me di el gusto de matarla con mis propias manos. Bueno. Pero por lo menos se murió sabiendo que su hija iba a pagar por ella. Ok, mira, escúchame muy bien, ¿eh? Ustedes sigan vigilando la casa. Cualquier cosa me avisan. Escuchen bien. Si la ven salir, la siguen. ¿Escuchaste? ¡La siguen! ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Pasó la mejor vida. Estas esgraciadas. No. Con todas las maldades que hicieron, no creo que esté en una mejor vida. ¿Quién se murió? Marta Rentería. ¿Qué? No. No, no, no. No puede ser. Y la próxima será su hija. Y tú. No. Bonita, ya casi completa tu venganza. Sí. Se me adelantó la calaca. Pero ahorita se han de estar revolcando en el infierno. Solo me queda una rentería. Pero que pudo haberte hecho Soraya para que la quieras matar. Ella es buena. Mejor cállate. Tú no sabes nada. Yo hablo porque la conozco de toda la vida. Ella tal vez no hizo nada. Pero sus padres sí. Y ella va a pagar por sus pecados. Estás loca de remate. Si sus padres te hicieron algo, con su vida lo pagaron. Pero, por favor, no seas injusta con Soraya. Injusta. Injusta no. Yo solo me estoy cobrando lo que esa familia le hizo a la mía. Y que su padre me rechazara cuando también yo era su hija. ¿Eres hija de don Fernando? Sí. Ese hombre me engendró. Pero estuvo muy lejos de ser mi padre. Entonces, ¿quiere decir que eres hermana de Soraya? Eso es solo un recordatorio de lo que ese cabrón le hizo a mi madre. Pero, por favor, entiende. Soraya no tiene que ver nada en esto. Ella es una víctima más. Igual que tú. ¿Quieres que le amarre la boca? ¿Para que ya no hable más? Es que no te das cuenta. Ella, al igual que tú, es inocente. Ella ni siquiera sabe que tú existes. Sí. Tápale la pinche boca para que se cae el pinche cico. No, 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 no. No. No, por favor, no. Aparte, lo que dice esta morra es verdad. ¿Y tú? ¿De qué pinche lado estás? Está bien. Me callo. Pero escucha bien lo que te voy a decir. Ella es la única familia que tienes en el mundo. La única. ¿Sí? Y mejor me voy a dar un baño antes de que me metas un chingadazo. Mamá, perdóname por haber sido tan cabrona contigo. Me he quedado sola. Dios mío, ayúdame. Rebeca, ¿dónde te has metido ahora que más te necesito? Amén. ¡Vamos! Amén. Rebeca, tengo horas marcándote. ¿Dónde estás? No soy Rebeca. Tu amiga está a punto de morir. Es un muerte que dará en tu conciencia. Si esta es una broma, es de muy mal gusto. ¿Quién habla? Soy tu peor pesadilla. Y quiero que tengas presente que tu amiga morirá lentamente. Y después iré por ti. ¿Qué está pasando? No entiendo nada. Bernardo, ¿qué haces aquí? Vengo a decirte que chiques a tu madre. Más respeto para mi madre. Ella falleció anoche y fue por tu culpa. Vaya, vaya. Hasta que estiró la pata a la pinche vieja. Ya se estaba tardando. No, chiquitita. Tú no me vuelves a poner una mano encima. ¿Entendiste? Eres un malagradecido. ¡Un poco hombre! Después de que mi familia te dio todo. Blah, 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 blah. Las palabras se las lleva el viento. Tu familia me prometió muchas cosas. Y solo fueron castillos en el aire. Vengo por todo lo que me pertenece Mi papá te dio todo Tu posición, tu dinero Mi mamá te quería como un hijo Esa vieja era una persinada Puro golpe de pecho Pero en el fondo era todo una fichita Bernardo, estás borracho Vete a descansar Yo tengo que ir al funeral de mi mamá Luego hablamos Estoy harto que todo lo rentería Siempre me quieran dar órdenes Y que me traten como un títere Pero sabes que cabrona, te voy a dejar sin nada Está bien Si quieres aquí quédate Cuando regrese hablamos Sabes que Se me ocurrió una idea Estaba pensando Como ya murió tu madre Tú quedas como la única dueña Y como toda la gente Sabe que yo voy a ser Tu futuro esposo Si tú mueres Yo quedaría como el dueño de todo Estás loco Tú no serías capaz de hacerme nada Por todo esto Y toda la fortuna de la rentería Tu muerte no me quita el sueño Estás borracho Las autoridades no lo permitirían No es tan fácil Claro que va a ser fácil Si ya murió tu padre Y ya murió tu madre Una mujer con un arma Y con depresión Toma el camino fácil No quise ayudarte Pero llegué tarde El plan perfecto ¿Por qué haces las cosas tan difíciles? ¿Qué te costaba casarte conmigo? Estás loco Me das asco Y yo que te deseaba como me Pero no vale la pena Amiga 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 ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Recibí una llamada Que te iban a matar Está viva Y a ti Te salvamos la vida Pero no te emociones mucho Solo la prolongamos Un poquito ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué está pasando? ¿Quieres que me vaya abuelita? Hacer regla tus asuntos Y saltar tus cuentas No No se vayan No me dejen sola Amiga Siento mucho lo de tu mamá Siento mucho No haber podido estar ahí para ti No te preocupes Ella ya está descansando en paz Por poco Y este cabrón Se me adelanta Y te mata primero Pero lo bueno Que los muchachos Te estaban vigilando Tú fuiste la que estaba aquí anoche Afuera de mi casa Tú estuviste con mi mamá Tú eres la culpable de su muerte Ella también se me adelantó Quería que sufriera un poquito más Pero bueno ¿Qué te pudo haber hecho mi mamá? Para que le hicieras eso Tus padres Hicieron sufrir a mi madre La llevaron al más profundo de su sufrimiento Al grado Al grado De no querer vivir Eso no es cierto Mis padres eran buenas personas Gente de bien Gente de bien Sus padres humillaron y corrieron a mi mamá Sin importarles que llevara en sus brazos una bebé indefensa No sé quién eres tú O qué te hicieron Pero en el nombre de mis padres Te pido perdón ¿Perdón? Pedir perdón No borrará todo el sufrimiento que pasé con mi madre Todas las carencias que tuve desde niña Por favor Baja tu arma No te quiero lastimar No Aquí una de las dos no sale con vida Y no me iré sin dar batalla Fernanda Escúchala por favor No vale la pena morir por los errores de sus padres ¿Quién eres? No entiendo todo esto que está pasando Yo soy la hija bastarda Hija del hombre que le llamas padre Me llamo Fernanda Aún no era tu padre ¿Tú? Hija de mi papá Eres mi hermana Sí Sí soy tu hermana La que no fue digna de comer en una mesa decente La que no fue a la escuela La que no tuvo un sello donde dormir Oh Dios mío Yo no sabía nada de esto Mientras tú viajabas Y te vestías con ropa de marca Yo me vestía con ropa del basurero Tu padre me llevó a una vida de carencias Tu padre me mandó a la pobreza Perdón Lo siento Mi madre era lo único que tenía en esta vida Y por culpa de tus padres Se metió a la vida de drogas Las humillaciones que le hizo pasar tu madre Y tu papá La dejaron sin ganas de vivir Perdón Te pido perdón en nombre de mis padres Por todo tu sufrimiento Levanta el arma Y defiéndete No puedo Eres mi hermana No puedo hacerte daño Escúchalas carnalita Sé que nada regresará el tiempo Pero estamos solas en este mundo Solo nos tenemos tú y yo Fer Son familia Quiero conocerte Recuperar el tiempo Dame esta oportunidad No Levanta el arma Y defiéndete Si dispararme Hará que me perdones Y perdones a mis padres Aceptaré mi castigo Dispárame No bonita Tú no eres así Primero está la familia Piénsalo bien carnalita No te conozco Pero sé que eres buena Mi corazón me lo dice Podemos ser grandes hermanas Solo dame la oportunidad No puedo No puedo No puedo Perdóname 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 Quiero darles las gracias a todos por estar aquí. Hoy comenzaremos un capítulo nuevo en nuestras vidas. Quisimos reunirlos a todos para darles las gracias por todo el apoyo que nos han dado y festejar como una gran familia. La familia es lo más importante, ¿verdad? De hoy en adelante vamos a estar unidos en las buenas y en las malas. Y esta es tu casa y también de ellos. Ellos serán como mis hermanos. Muchísimas gracias. Pues brindemos como una verdadera familia. ¡Salud! La comida ya está lista. Vénganse a comer. ¡Qué bueno! Porque ya me rugieron las trepas de hambre. ¡Gracias! 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 En algún momento saldré de Soraya Rentería. ¡Y me la vas a pagar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!